La literatura fantástica Ha sido finalista de los premios Andrómeda de Ficción Especulativa 2011 en la categoría Relato Ha publicado los libros de cuentos, historias de ciencia ficción y horizontes de fantasía Compiló además los libros Nido de Cuervos, cuentos peruanos de terror y suspenso e Infrarrojos Una selección de fantasía, terror y ciencia ficción ¿Cómo estás Carlos Camplique? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación Gracias a ti por aceptar y sobre todo para hablar de un tema que a mí me llama la atención personalmente Y este va a ser la literatura fantástica Que muchas veces he entrevistado a muchos autores que siempre van más por lo real o por lo urbano Pero ahora me llama la atención que hablemos sobre todo sobre la literatura fantástica Y mi primera pregunta sería Tú sabes que la literatura hoy en día, como es el caso de la fantástica, la de terror, la de ciencia ficción Es un género poco desarrollado en el Perú ¿Cómo decides tú y por qué ser parte de este estilo narrativo? Bueno, antes que nada a mí me gustan todos los géneros Yo creo que todos los géneros son válidos al realismo, la ciencia ficción, el tarot, etc. Siempre que cuando estén bien escritos y bien trabajados A mí siempre me gustó la ciencia ficción desde niño He leído a Isaac Asimov en mi colegio, etc. Y precisamente, como no es un género muy difundido en el Perú Pero sin embargo sí en el mundo Ha calado bastante en mí Por eso he decidido introducirme en ese vertiente Además en el Perú hay muchos doctores que se han trabajado en género Como José Adolf, Juan Rivera Saavedra y Eugenio Laco El otro engendro es un relato que tú me enviaste hace algunas semanas Y que me llamó la atención porque es una versión continuada, expandida, alterna Incluso del relato de Mary Schiele, Frank Pistey ¿Por qué decides abordar este tema? Bueno, yo leí la novela en la adolescencia La de Frank Pistey de Mary Schiele Y me encantó, me dejó muy impresionado Luego, en el 2007 más o menos Entré en un taller virtual llamado Los Jajadores Y había un ejercicio para escribir un relato Que se basara en el Frank Pistey de Mary Schiele Así que escribí el otro engendro Eso lo escribí en el 2010 más o menos Y bueno, es un texto, digamos Es un relato intratextual Porque se ubica dentro de la novela de Mary Schiele Como un capítulo aparte, un capítulo perdido Y el resultado ha sido bueno, felizmente Lugares y nombres exóticos Yo observo en este texto creado por ti Llamado el otro engendro ¿Por qué tomas estos lugares exóticos? ¿Por qué no tal vez nombres o lugares peruanos? ¿Por qué no crear incluso un Frank Pistey peruano? ¿O es que necesariamente lo fantástico Va ligado con lo exótico y lo desconocido? Bueno, como te decía Era un texto escrito a partir de Frank Pistey de Mary Schiele Ubicado dentro de la misma novela Universo de Mary Schiele Por eso tomé los lugares que se mencionan en la novela Y también tomé al Frank Pistey Tal y como está descrito en la novela de Mary Schiele Sin embargo, la idea de Frank Pistey peruano O Frank Pistey en el Perú Con lugares peruanos Y motivos peruanos me parece muy atractivo Y la verdad es que sí pensó trabajar en un futuro cercano Dentro de esta historia, en otro engendro Vamos a ver a Dacoyus III O Dacua III en francés Que tiene una relación con una muchacha Muy joven ella La cual está casada Y bueno, tiene una relación infiel Y se van a encontrar Y este va a ser una excusa en realidad del texto Porque finalmente es el encuentro con la criatura Dacua III se va a encontrar con este ser Que lo va a observar en plena relación sexual Y luego va a descubrir que es la figura de este Frank Pistey Pero va a variar un poco la historia Ya muy al estilo de Carlos Enrique Saldívar en todo caso Pero observamos aquí a un personaje Que dice, yo no me enamoro No me interesa el amor Es simplemente que ella se ha enamorado ¿Has tomado estos rasgos muy parecidos al personaje masculino Dominante del siglo XIX Y a la mujer sumisa Y que tiene que hacer lo posible también para estar con el amado Arriesgando incluso la vida o la integridad ¿Has tomado esto porque era una historia del siglo XIX? ¿O porque querías que también el hombre siempre sea el dominante Y la mujer la sumisa? Bueno, creo que hay un poco de ambas cosas El relato está ambientado en el universo de la novela de Mariceli Y había una actitud propia del siglo XIX Me he basado mucho en eso Porque a mí me gusta mucho leer cuentos y novelas del siglo XIX Y había una actitud con respecto a la mujer y al varón Que yo he tratado de poner en el papel O sea que había un poco de ambas cosas Al final de la historia, Dakota III se encuentra con la criatura Y el choque es muy fuerte para él Porque él dice que no es un ser humano Y luego con la confesión de la criatura vamos a observar Que se trataba de una mezcla de muertos y que le han dado vida Dentro de esta historia Finalmente la criatura es aconsejada De que pueda crear una Frankenstein para que sea su compañera ¿Crees tú que esto le faltó a la historia original? ¿O crees tú que tú puedes hacer una historia Una continuación del Frankenstein En donde exista tal vez el Frankenstein femenino? Sí, también he pensado ese tema y también me atrae bastante De hecho en la novela original Sí se llega a crear una novia para Frankenstein Aunque la aparición es bastante breve Muere muy rápido Y el tema de la novia de Frankenstein es tratado en otras historias Por ejemplo hay una novela de Brian Aldix Que se llama Frankenstein desencadenado Donde se aparece la novia, etc. Es un tema también muy atractivo Que me gustaría mucho trabajar en un futuro cercano Algo más interpretativo es que tal cual tercero Logra robar la fórmula para crear una criatura perfecta Y tal vez la interpretación aquí que yo le doy Es que tú has querido de manera indirecta decir Que tal vez nosotros los escritores también Debemos hacer lo mismo Robar estilos, tener muchas lecturas Para que finalmente creemos algo mejor Un estilo propio, una mejor obra ¿Has querido tal vez dar a entender eso? ¿O es una interpretación mía? Es una muy buena interpretación Porque en realidad sí hay mucho de eso Yo creo que los escritores Cuando leen diversas novelas, diversos cuentos o poesía Asimilan lo mejor de cada texto Y cogen varias cosas que van rodeando su mente Y en base a eso crean su estilo Que es una versión mejorada O que al menos debería ser una versión más sofisticada y pulida De lo que han leído Tus historias, bueno, por el caso, por ejemplo, del otro engendro Ha abordado un tema ya conocido ¿Tus otras historias hacen lo mismo? ¿Tú abordas un tema ya conocido y le das tu estilo propio? No, la verdad, yo trato de trabajar ideas originales Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol Pero trato de inventar mis propias historias Me atrae bastante el tema del homenaje Volver a tratar temas clásicos Por ejemplo, Drácula, etc. O Carmilla de Chereán Le Fanu Y son proyectos a largo plazo Pero no creo que incida demasiado en eso ¿Podrías tú decirnos qué es exactamente el horno? El horno es un fanzine Un fanzine es una revista de aficionados para aficionados Hecha con bajos costos Generalmente fotocopiada Este... Es un fanzine dedicado a la literatura fantástica Que trata temas como el terror, la ciencia ficción El misterio, el policial, la fantasía Bueno, temas del género popular Y que incluye a autores jóvenes Que vivían dentro del género Y autores maduros también O ya consagrados ¿Quiénes han publicado aquí? Han publicado algunos autores Como René Narco de Sabra, Benéz Salvo ¿Y todo relacionado con lo fantástico? ¿La ciencia ficción? Claro, los géneros populares Los géneros que no son muy tratados En el Perú Yo tenía una duda Hablando tal vez con otras personas Que también hacían el mismo estilo Y esta es que muchas veces Los textos de ciencia ficción O de literatura fantástica Van acompañados de dibujos Y muchas veces de dibujos sugerentes ¿Crees que esto limita o encasilla La imaginación del lector? ¿Crees tú que es necesario incluso? Yo no creo que sea necesario Pero siempre... A mí personalmente me gusta mucho leer los textos Acompañados de un gráfico de algún artista Que haga referencia al relato De hecho, en las revistas De literaturas fantásticas clásicas Como Nueva Dimensión, Más Allá El Péndulo O las modernas ¿No? Apsom Alferidiani Agujero Negro Se estila mucho poner gráficos Que acompañen a los relatos Y no sé si sea propio De las revistas de la literatura fantástica Pero quedan muy bien A mí me agrada bastante ¿Y tú crees que las personas Que están dentro de este género El género de la ciencia ficción Lo fantástico Incluso el género del terror No muchas veces publican sus textos Sino que hacen tal vez algunas revistas Y no se atreven a hacer libros? Yo creo que el proceso de elaboración de un libro Es bastante complejo Y es bastante... Se sufre bastante Para poder... Para darles un texto Y luego para poder publicarlo Por eso creo que... Es... Quizás importante Que los autores publiquen Primero en una revista En un fanzine O incluso en blogs Hay blogs de prestigio Que publican muy buenos textos Y vayan colocando sus narraciones Y escuchen las opiniones de los lectores Más o menos para... Poder ver qué textos son buenos, malos Y luego ya... Sacarlos... No sé esperarse por publicar un libro Tomarlos con calma Tengo una curiosidad Y una duda A la vez Tú que estás dentro de este mundo De la literatura fantástica Y ciencia ficción ¿Has encontrado tal vez algún autor peruano Que haga literatura de terror? Propiamente de terror Este... Hay un escritor que se llama Carlos Carrillo Que publicó un libro Este... Titulado Para tenerlo bajo llave Él escribe terror También este... Algunos autores Como Fernando Iwasaki ¿No? José Adolf También han trabajado de género Ok Yo te agradezco mucho Esta charla Carlos Enrique Dinos tú ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Tal vez algún libro Que tengas bajo el brazo Y que esté a punto De ver la luz Sí Estoy preparando un libro de cuentos Para este año Y también estoy trabajando mucho En la novela corte ¿Y dónde podemos encontrar el obra? De momento no... No está en ningún punto de venta Hay un blog Y un correo electrónico Pero ya este... En un mes más o menos Lo voy a dejar en el centro de Lima Y en Miraflores Y voy a actualizar el blog Para poder indicar Donde se puede conseguir ¿Podrías decirnos cuál es ese blog Para tal vez verlo? Claro Es este... www.facinelorla.blogspot.com www.facinelorla.blogspot.com ¿Podemos encontrarlo tal vez Si digitamos Blog El Orla en Google o no? Sí Facinelorla en Google Y sale el enlace Facinelorla entonces Muchísimas gracias Carlos Enrique Y espero que prontamente Podamos ver ese libro Que tal vez todavía No nos ha dicho el título Pero lo iremos descubriendo Dentro de poco Muchas gracias Carlos Enrique Salido